El jefe de policía saliente inspector principal retirado Hugo Ferreira dejó el cargo tras 15 años al frente de la institución policial. Ferreira dijo que muchos cambios propuestos en su gestión los pudo cumplir. Citó como ejemplo la certificación de calidad de los servicios. Fue un gran momento cuando asumí como jefe porque era una realización personal. Todos los policías de alguna manera pensábamos desde muchos años que era un tanto injusto que no llegábamos nunca al cargo de jefe. Entonces todo el conocimiento, la experiencia, las competencias y habilidades que aprendíamos durante tantos años parece que no servían para el cargo más importante. Entonces me sentí distinguido y muy feliz de poder asumir ese cargo. Sobre todo porque tenía desde hacía ya muchos años ideas de que algunas cosas se podían cambiar en la policía. Pese a ser una institución jerarquizada, lo que hace que sea más rígida y que los cambios se produzcan de manera más dificultosa y a veces hasta dolorosa. ¿Se pudieron lograr esos cambios? Bueno, sí, porque uno de los cambios, por ejemplo, fue implementar sistemas de gestión de calidad, que es una cosa más propia de la empresa privada y no de las policías. Traer eso a una institución era quizá como la policía no era nada fácil. En cambio se pudo hacer, ustedes ven que 10 comisarías, ustedes saben mejor que yo y la población también están certificadas y están funcionando. Es un programa de mejora continua que no existe casi en el mundo y son los 10 policías en el mundo que están trabajando con eso. Yo estuve en España, habían todos policías de Iberoamérica y fue una novedad y todos me pidieron material a ver cómo estábamos haciendo. A veces no valoramos las cosas que tenemos acá cerca. Y hoy es otro día feliz porque el tiempo lo desgastan las responsabilidades y uno también tiene derecho. Yo tengo una hija chica y quiere en un momento dedicarse a sus propias cosas. Nosotros tenemos una empresa familiar acá, como ustedes saben. Voy a pasar a un chivo que es a Cisper, donde vamos a tratar también de implementar gestión de calidad y alguna mejora más. Ahora que voy a tener tiempo porque la que se ha dedicado a eso, full time, el lisa y yo, para nada. Uno de los desafíos más importantes en todos estos años de gestión fue la creación de los sindicatos. Y eso que no existía, ¿cómo se puede evaluar desde su punto de vista? Para mí es favorable, para mí es muy favorable. Porque es una voz del policía que a veces por los escalones y las estructuras jerárquicas y la burocracia no llegan a plantear determinadas cosas. A mí me parece como positivo. Me parece también que el sindicalismo tiene que ir ayornándose y aprendiendo realmente cuál es su función. Que acá en algunos casos, a mi juicio, cerró, se denaturalizó lo que era la función del sindicato. Pero que es bueno, no tengo ninguna duda.